¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Si gente, andan viendo bien, nos ha salido Ponyar Shiny con una suerte tremenda que en serio no lo puedo creer todavía y lo tuvimos que evolucionar para poder testear a B-Sharp Variocolor en la Liga Ultra Premier que acá entrenó siendo honestos, a ver, yo si fuera ustedes mejor me quedo con el Ponyar B-Sharp Shiny no es que esté del todo bonito y no es por el tema de que sea un Shiny azul ni mucho menos son solamente estos tonos amarillentos como que no terminan de convencerme y ahorita lo estarán viendo en acción vamos a dejar morir a Weeva y nuestro equipo, hagan de cuenta que no existe un Skabalier, que no existe Taino Flame y tenemos en la pantalla a B-Sharp, el azul, vuelvo a repetir, con esa combinación como grisáceo, negro está chulo, está bárbaro, pero ya el hecho de que cambie su tonalidad de blanco a un amarillento parece de plástico y no termina de agradarme por ahí conectamos un pool sombrío, estamos llevando a Weeva y a B-Sharp y es con la poderosa y única onda certera que siempre será la respuesta a todos tus problemas primer combate estrenando a B-Sharp y ya se one shoteó a un Pog, en este caso Sirfetch no solo eso, le va a quedar un Mug a Lola y pudimos llegar a la segunda onda certera que es la luz, las dos screenshots para el recuerdo a ver si no se nos aparece el hater que odia que hagamos screenshots eso sí está bastante raro, bastante loco con Binazor dejo pasar el movimiento al tener puya nociva, la verdad yo no me esperaba onda tóxica menos mal, teníamos toda la vida soportamos el golpe y el Vina nos da la victoria pero a ver, B-Sharp se bajó a prácticamente dos Pokémon no, prácticamente no de hecho sí se bajó a Crobat one shoteó a Sirfetch y se quedó cerca de debilitar a Mug vamos al segundo encuentro empezamos muy mal contra Crobat hacemos el cambio seguro a B-Sharp que tampoco es tan tan seguro o sea, tiene muchas debilidades una de esas siendo lucha que le pegaría a Superficaz por 4 además de todo le agregas el tierra la Sada que le pega neutro y como no tenemos cabeza de hierro no hay forma de defendernos algo complicado pero se pudo, se pudo lograr se pudo conseguir y teníamos que dedicarle su respectivo video o sea, es que la suerte la suerte de que te salga un Pony al Shiny tan solo tengan en cuenta todo lo que uno tiene que hacer primero, pues, que lo recluta Rocket hacer 6 en total me parece para conseguir un radar pues, ganarle al líder posterior a ello eclosionar el huevito de 12 kilómetros y la verdad en esos huevitos hay muchos Pokés bastantes no es como Munchlax que solo te daban a 3 en los de 7 kilómetros Munchlax, Gible y otra vaina Cherubi me parece no, gente acá en los de 12 sí, sí pueden salir mucho más Pokémon que el Bulabi que, no sé el Arbitar el Scraggy o Scraft no, Scraggy creo que se llama la prevolución de Scraft y infinidad infinidad de Pokémon y no solo que te salga el Pony sino ahora que te salga Shiny o sea sigo sin creérmela y bueno, total ya ya el Viewsharp pobrecillo no está en el mundo pero al menos nos ayudó a recuperar el cambio vamos a enfrentar a Toe X con el Binazor lanzándole una bomba a Lodo y no hace falta utilizar a Waybile a estas alturas ya el Binazor se va a poner la 10 echándose el equipo al hombro termina por bajarse a un Toe X de 2429 PC hay que darle un poquito de comer vamos al tercer encuentro Galate contra Binazor no es un lead que nos agrade hacemos un básico y a mitad de su confusión lo, pues recibimos el daño de ese movimiento en Waybile que somos siniestro lo resistimos doble esto tendría que ser hoja aguda daño neutro pero tan solo vean toda la vida que nos quitó termina entrando un Lapras y directamente nos vamos por onda certera no lo cubre gente no lo cubre a estas alturas estoy como el meme de mátalos mátalos Wanda mátalos a todos pero no siendo Wanda sino siendo una onda certera cubriendo terminamos por bajar a Lapras vuelve con a late ya tenemos el alud sabe sabe que Waybile es peligroso tiene que cubrir y no solo lo hará una ocasión sino va a quemar todos los escudos yo si fuera él después de ver la onda certera en Lapras también también me temblarían las chichitas metemos a Beersharp esto si ya puede ser a Bocajarro no se fue por el baiteo se fue directamente por el movimiento lucha y quien entra quien entra por acá es Norlax a ver si muy tanque mi querido Gordy Flon ahí te va la mera mera peta otra one shoteo otro screenshot del recuerdo que me llevo a Lapras no se la pude no se la pude tomar porque en realidad si creía que iba a cubrir pero bueno al final Beersharp se bajó a Snorlax se bajó a Galate Beersharp Shiny se está bajando a todo el meta de la liga ultra premier cuarta partida Binazor contra Treveran hacemos el cambio a Waybile esto tendría que ser bomba germen aunque ya sabemos al Waybile no es que le guste mucho termina saliendo una Nidoqueen interesante decisión ya tenemos la energía para poder lanzar dos salud se viene el primero que lo cubres pues tenemos el segundo y si lo notaron la Nidoqueen nos empató prioridad siendo el Juancho empatar la prioridad sabiendo que la vas a perder nosotros aprovechamos ok no recuperamos el cambio pero tenemos la ventaja de escuditos que vas a hacer Juanchito ser paciente meter a Binazor irnos acercando a la bomba lodo todavía no la tenemos nos faltan algunos básicos extra pero aprovechamos para meter a B-Sharp también ir farmeando un poquitín el Trevenant que no sale de ahí no se va me permite lanzarle el Pulso Umbrío bajándole el último escudo que le quedaba sale un Swampert y la verdad si pude haber llegado a la onda certera pero tenía que invertir mi escudo no sé en qué estaba pensando me fui por el Pulso Umbrío creyendo que el Swampert iba a lanzar luego luego su Hidrocañón ya los dos escudos a Binazor y que pase lo que tenga que pasar pero a ver gente esto ya pareciera ganadísimo solo recuerden quién está jugando está jugando el Juancho dejo pasar el terremoto no sé por qué teniendo dos escudos toda la vida que me quitó pensaba que el Swampert me podía dejar con dos bomba lodo estaba equivocado menos mal muy pero muy a las justitas Binazor llega a la planta feroz con un pece de vida y nos llevamos la victoria pero bien pudo haber sido una derrota que me la merecía me la merecía porque no sé en qué estaba pensando al momento de dejar pasar el terremoto último combate del video Binazor contra Lapras vuelvo a recordarles quien está jugando es Mankopolis me voy por la planta feroz cubre están cargando al rayo hielo y dije no, no esto no va a tener rayo hielo va a llevar cabezazos ascuatelas mocos sorpresa que me llevo termina siendo rayo hielo va a entrar con Charizard guardándose a Lapras yo todavía no puedo cambiar tenemos el Alud gente contamos con dos escudos conectamos el Alud y lo que debía haber hecho en esta situación era guardarle los dos escudos a B-Sharp sin embargo nos guardamos un escudillo no más dejando a Weeval con el Alud ingenuamente creyó el Juanchito que se podía bajar a Charizard con los básicos de Alarido tenemos que cubrir ya no hay forma de, no sé de cubrir el Surf de Lapras o el Hidrocañón del Swamper que estamos viendo en la pantalla luego me voy por el Baiteo lanzando el Pulso Hombrío lo dejó entrar ya tenía ya tenía la onda certera o sea en mi mente yo sabía que solo podía lanzar un movimiento ¿por qué? ¿por qué me fui por Pulso Hombrío? I don't know entramos con el Weeval llegamos llegamos a la luz pero pues tiene un escudo ¿no? o sea lo va a ocupar y aunque hubiera dejado morir al Swamper a Lapras ya le guardabas ese escudito y tan tan fin de la historia le terminamos aplicando la de no mi hermano a ver, a ver, a ver no tú no me ganas yo te dejo ganar mi dignidad está en juego y ya con eso cerramos los match un video la verdad muy divertido un equipo demasiado random pero que terminó saliendo con esas ondas certeras me agradó no es lo más recomendado la tercia para llevar en GBL eso sí eso sí téngalo muy muy en cuenta yo lo hago por los loles y sobre todo para presumir al Shiny de B-Sharp que ya lo dije Ponyard es el mero mero B-Sharp está feillo pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártanlo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!